Hemos iniciado el proceso de licitación de una decena de proyectos de movilidad por un importe cercano a los 4 millones de euros, con los que Cartagena verá aumentada la malla de carriles bici con los que mejoraremos la accesibilidad de peatones para desarrollar la tercera fase del espacio Algameca, con actuaciones en la zona de bajas emisiones o para adquirir el primer autobús totalmente eléctrico en nuestro municipio. En total, 10 actuaciones que supondrán un salto de calidad en la movilidad urbana, de disponer también de financiación europea, de la que hemos conseguido, para que se siga ejecutando el plan de movilidad Cartagón. Y con todas esas actuaciones que vamos a licitar, comenzamos a desarrollar también nuestro propio plan de movilidad, que nace para proporcionar a los cartageneros alternativas eficaces y respetuosas con el medioambiente, para conectar mejor los barrios con el casco histórico, con el casco urbano, modernizar también el transporte, proteger al peatón y promover el uso de la bicicleta. Durante la Junta de Gobierno hemos felicitado a todos los funcionarios que han sido capaces de completar ese itinerario previo a la licitación en un tiempo récord de 15 días, lo que va a suponer que comencemos en breve a desarrollar nuestro propio plan de movilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!